Muy buenos días, ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Feliz ya, por cierto, martes primero de marzo, comenzamos el mes de marzo, y pues déjeme comentarle que mi nombre es Francisco Aguilar, Paco Aguilar, ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Pues hoy estará repuntando un poquito el calor en la zona centro del estado de Tamaulipas y en algunos otros municipios que se estará elevando hasta de veinticuatro hasta veintiocho grados centígrados, sobre todo en la zona centro, veintiocho grados, prevalecerá un poquito el calor, irá ascendiendo en estos próximos días sin ninguna posibilidad de lluvia, pero las tardes, noches, y por cierto, mañanas serán frías, las temperaturas mínimas que se esperan es de once hasta dieciséis grados centígrados como temperaturas mínimas, pero las máximas agárrese de veinticuatro, veintiocho, y en próximos días llegará hasta de treinta a treinta y dos grados centígrados, pero el día de hoy en nuestro periódico El Dior MX, así usted lo puede encontrar nuestra portada, los titulares de los presento, y mire usted, es que creció el desempleo en el mes de enero, ¿Sí? Pues las cifras del INEGI revelan que la entidad tuvo un arranque de año complicadísimo al aumentar la desocupación laboral en tan solo, en tan solo un mes. Desempleo, ¿Cómo va para todos? ¿Cómo vamos? Bueno, una nota que redacta nuestro compañero Diego López Bernal, y es que está así, mire, cuatro punto seis por ciento. El desempleo en Tamaulipas, perdón, en Tamaulipas, al cierre del año del dos mil, al cierre del perdón de este enero pasado, del mes pasado de enero dos mil veintidós, el tres punto tres por ciento desempleo en Tamaulipas al cierre de diciembre del dos mil veintiuno, va pues en ascenso el desempleo, y pues te invitamos a que leas la nota completa, porque la verdad sí es lamentable, y sobre todo, pues en muchos municipios se ha estado dando esta, pues caramba, lamentable, situación que está creciendo el desempleo, en otras noticias, fueron sancionados tres trescientos setenta y un funcionarios, en cinco años, durante los últimos cinco años, pues estos servidores públicos, trescientos setenta y uno, al menos en Tamaulipas, fueron sancionados por faltas cometidas en el ejercicio de su tarea, y bueno, le invitamos a que si usted ve a un funcionario, pues lo señale, por supuesto, para que también sea sancionado, o al menos sea investigado, además en otras noticias, y en deportes, mire usted, pues en deportes, suspenden, suspendidos, Rusia, es suspendido, del mundial, le pegan donde más le duele en el deporte, a Vladimir Putin, veremos cómo sigue esto del conflicto allá en Ucrania, pero al menos en la sección deportiva, es suspendido, pues en Rusia, del mundial, de, pues el del mundial, vaya pues, y además la agenda completa, gente, tenemos la liga de expansión, que ya arranca, por cierto, en la sección de gente, mire usted, lo puede encontrar así, este pequeño, tan pequeño, tan maulipeco, llega a Masterchef, si, llegará a Masterchef, y te invitamos a que lea la nota completa que te pone, y te redacta Valeria Maldonado, para que te enteres quién es el tamaulipeco, que estará en Masterchef, y además, como lo dice, Bumburi, anunció que se retira, se retira, pero de qué manera, bueno, pues le anunció que a sus cincuenta y cuatro años de edad, se retira, parece ser que se retirará de los escenarios, pero no de, pues, seguir componiendo música, además, no hay voluntad para sancionar a Kiko, dice el partido revolucionario institucional, dice el PRI, que no hay voluntad, porque para tratarse de una cuestión política, las acusaciones contra la exalcalde Jicotencat González Suresti, quien fue presidente municipal de la capital Tamaulipeca, Ciudad Victoria, pues, dice, ventiladas por las auditorías superiores del estado, las dichas cuentas, es más de más de una una ocasión, no terminan prácticamente en nada, y en el peor de los casos, conforme avanza el tiempo, siguen surgiendo más irregularidades, sin que, pues, simplemente, no se le haga nada a Jicotencat González Suresti, que le parece a usted esta noticia, hay mucha opacidad, dicen, y es que nosotros fuimos, dice el partido revolucionario institucional, como fuimos claros en que el ayuntamiento que presidió González Suresti, porque es algo que no se puede ocultar, lo señalamos, y votamos en contra de las modificaciones al presupuesto, porque no sostendrían ni convencían con las explicaciones, y ahí está, sigue impune, Jicotencat González Suresti, todas estas noticias, además, cómo vamos en cuestiones del COVID, todo el reportaje completo con cifras, en nuestras páginas de nuestro periódico, el diario MXN Nacional, mire usted, perdón, en nuestro estado, allá en Matamoros, pues, clausuran, clausuran lo que viene siendo la agencia de seguridad, energía, y ambiente, ductos de distribución de gas, así es, clausuran, porque el tramo clausurado corresponde a toda la zona aledaña, de donde se registró el accidente en la colonia Lucero, allá en Heroico, Matamoros, a todos sus amigos en Matamoros, un saludote enorme, y pues, mucho cuidado con esto, que ya entraron, que es clausurado, además, realiza o seguir acciones en pro del cambio climático, allá en Ciudad Madero, y todas las noticias importantes de nuestro estado lo puede encontrar en nuestra sección Tamaulipas, hoy, hoy ya es martes primero de marzo, y qué dice Mailito el día de hoy, Mailito dice así, en Morena creen que los misiles más fuertes se los envían desde el palacio de gobierno, y si bien, y si ven, desde ahí, se lanzan muchos, deben de entender que sus principales enemigos están adentro, y los disparos desde el Senado, desde la frontera, y desde la soledad, y el exilio de la guasonería, caramba, qué tal, le da una opinión a esto, le invitamos a que comparta este video, que emita su opinión, y por supuesto, deseándole un feliz martes primero de marzo, arranque de mes, sigas en serio cuidando contra el COVID-19, y contra, pues, obviamente, todas las enfermedades de las vías respiratorias, feliz, feliz martes, y te invito a que adquieras nuestro periódico, el diario MX, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, nuestro portal web, y lee nuestra edición matutina.